Bogotá es una ciudad llena de oportunidades, experiencias y culturas Pero si de pasto se trata, te recomiendo algunas cosas que mejor no le digas a un pastuso Él es el joven Steven, un pastuso de pasto a quien le vamos a hacer preguntas y comentarios frecuentes sobre la tierrita que hacen en otras ciudades Algunas como Oiga pastuso ¿Ah? ¿En qué parte de pasto oíes? Oh, bámbaro Pasto es la capital, Nariño, el departamento No le digas a un pastuso Oiga pastuso ¿Ah? ¿Y por qué hablan así? La papillita, la papillita, el pastucito, la papillita Oh, bámbaro No le digas a un pastuso Oiga pastuso ¿Ah? ¿Allá si hay centros comerciales? Oh, bámbaro No le digas a un pastuso Oiga pastuso ¿Ah? Pasto es como un pueblito o qué, Maris Oh, bámbaro No le digas a un pastuso Oiga pastuso ¿Ah? Pasto es como un pueblito o qué, Maris Oh, bámbaro No le digas a un pastuso Oiga pastuso ¿Ah? Como hacen para vivir al lado de un volcán Oh, bámbaro No le digas a un pastuso Oiga pastuso ¿Ah? ¿Todos usen rana y alpargatas? Oh, bámbaro No le digas a un pastuso Oiga pastuso ¿Ah? ¿Todos usen rana y alpargatas? Oh, bámbaro No le digas a un pastuso Oiga pastuso ¿Ah? ¿En pasto bailan reggaetón? Oh, bámbaro No le digas a un pastuso ¿Ah? ¿Cómo dicen allá? Ah, sí Bambaro Bambaro, weón Sí, sí, dice Bambaro, weón Allá dice Bambaro Oh, bámbaro No le digas a un pastuso ¿Ah? No, pero en pasto hay gente súper inteligente Oh, bámbaro Aquí lo raro es que lo dicen con bastante asombro Cuando en todas las regiones hay gente inteligente y gente bastante burra No le digas a un pastuso ¿Ah? ¿De pasto? Ay, tan lindo, yo nunca había conocido a alguien de pasto A ver, diga algo Oh, bámbaro Los pastusos tenemos un montón de características que nos unen como región Como la pujanza y quizá la timidez Lo importante es que entre regiones nos conozcamos más y podamos aprender unas de otras Si quieres una parte 2 dale like al video y compártelo Este video lo hicimos con la colaboración de la gente de Instagram Sígueme en arroba jovensteven para participar con tus experiencias